Llegó la N, Junkiland en la casa, Eka Flow, rimas de la calle Hoy en día tengo adicción a la escritura, dice la gente que se la pasa a las alturas Hoy no me interesa el subundo, quiero inmortalizar en segundos Porque no quiero imponer un récord que lo recuerde el mundo En esta gente yo voy solo, yo que sepa el hip hop no vino en bolo La materia se acomoda de cualquier modo, el rap es gratuito, la rima pegaron por ni modo Yo no me dedico a vencer, al contrario, pago yo mi rap porque eso me enseña mi barrio Petito sea, que la banda queda, salvense quien pueda con fluo inmenso, tumba la asamblea Sea quien sea, este shit nadie la formatea, micrófono en mano, aparezco rimas como mago Juego mensal, soy un MC más valioso que cualquier mensal El puesto es muy grande y le pueden aposar, si no tienes esta no sirve de nada Al estilo guerrillero, infiltrándome como un caballero Nunca dije que yo era el pionero, de los primeros tres soy el mero mero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap pero lo quieren dejar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Esto no es un juego donde tú puedas jugar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap? Dos, tres días nada más ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap pero lo quieren dejar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Tanto rap en las venas, tengo letras por decenas Adicción, audición, la misión, rapear hasta la extinción Y aunque la no exposición, en definición Plasmar letras, liberación, llegó el momento Historias se hacen cada texto ¿Quién me define? ¿Quién sabe de esto? Llegó la N, los que me conocen saben que no me detengo Tanto honesto, y que lo hago sin pretexto Aquí está la N, quien no me escuche perfecto Tiempo de rap, lo que mantiene a la bestia adentro El B15 lo sabe, sabe que lo hago porque así lo siento Yo, N-Azis ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap pero lo quieren dejar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Esto es un juego donde tú puedes jugar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap? Dos, tres días, nada más ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué les gusta el rap pero lo quieren dejar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo, Callejones Mortales, N-Azis El Café Ochoquilán, de calle 12 Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.